La remodelación de los parques de Canarias en el Paseo de la Chopera y de Salamanca en la travesía de Huesca acabarán antes de lo previsto. Así lo ha desvelado el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, en su visita a las obras. Según el Edil, estaba previsto que acabaran en el mes de febrero, pero ha reconocido que muy probablemente lo harán antes del segundo mes de 2019. Ambos espacios tendrán una serie de zonas verdes con vegetación nacional, además de contar con una zona de juegos infantiles. Además, el parque de Canarias se ha diseñado siguiendo los criterios y fines del proyecto innovador y de futuro inteligente Smart City. En definitiva que va a ser un parque de última generación, por decirlo de alguna forma, que va a estar interconectado a un sistema de control central de la ciudad. Yo creo que es una gran novedad. Luego, estéticamente estoy convencido que va a ser muy apreciado por los vecinos. Tiene una ruta perfectamente accesible para personas con movilidad reducida. En definitiva, que yo creo que es un parque que va a ser un auténtico emblema de lo que pretendemos que sean todos los parques de las comunidades. El Ayuntamiento de la ciudad ha invertido 472.600 euros en la remodelación de ambos parques, que también irán enfocados a personas con discapacidad cognitiva y sensorial.